A pesar de la pandemia que sacudió al país en la Policlínica de Guavito y la Unidad Local de Atención Primaria de las Tablas de la Caja de Seguro Social en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, se sigue ofreciendo el servicio de consulta externa para los pacientes crónicos, atención a embarazadas y la continuidad del servicio de urgencias. Prácticamente seguimos brindando todos los servicios, consulta externa, estamos atendiendo a los pacientes con enfermedades crónicas, en controles prenatales, controles de vacunación, en urgencias, estamos atendiendo todas las urgencias comunes, aparte de las respiratorias. Es importante que los pacientes con enfermedades crónicas no descuiden sus tratamientos. Nosotros continuamos con nuestra consulta externa, atendiendo pacientes crónicos, nuestros pacientes embarazadas y también con continuidad del servicio de urgencias. Caja de Seguro Social